Epson, uno de los mayores fabricantes del mundo de impresoras, escáneres, ordenadores, entre otros artefactos tecnológicos, lanza su nueva línea de proyectores, cuyo fin es contribuir a la educación. Y Zed Mejía nos presenta las características de estos productos. Epson, la empresa de tecnología con mayor presencia en Latinoamérica, presenta una nueva gama de videoproyectores, los que buscan implantar eficaces soluciones de educación. La parte de interactividad que se está llevando al sector de educación es parte de lo más fuerte e innovador. Buscamos que los alumnos fueran, o los niños puedan hacer prácticamente cualquier superficie, cualquier pizarrón, poder escribir, bajar contenidos, escuchar audio, utilizar básicamente todos los contenidos que el día de hoy hay en internet, en YouTube, y hacer que las clases sean muchísimo más dinámicas. Desde 1942, Epson ha conseguido varios logros. Es la número uno en venta de proyectores. Además, es la primera marca que sacó un proyector interactivo al mercado, el primer proyector Full HD. Nosotros tenemos nuestras propias fábricas. Cada uno de los productos que lanzamos al mercado es hecho a través de la tecnología de Epson, de todos nuestros ingenieros que trabajan. Esto nos permite llevar productos adecuados al mercado. Los proyectores de Epson se caracterizan por sus colores reales, su confiabilidad y larga vida, con una instalación efectiva y fácil de usar para el cliente.